Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están todos? Bendiciones, estamos nuevamente en la sección de Blog Acordes donde vamos a aprender los acordes de nuestros videoblogs. Y bueno, algunos ya me han preguntado que esta camisa si la tenemos disponible, pues todavía no la tenemos, esperamos muy pronto tenerla en nuestra tienda y hacer envío a cualquier parte del mundo. Como siempre quiero empezar saludando a todas aquellas personas que nos han escrito en nuestras redes sociales, aquí les voy a dejar el screenshot de los que nos han escrito. Muchísimas gracias por tomarse ese tiempo maravilloso de escribirnos. Nos ayuda cada vez a reconfortarnos y a seguir en este proceso de evangelización. Bueno familia, vamos al grano, quédate ahí y vamos con los acordes. Gracias por ver el video. 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 Y la pregunta de la pregunta. ¿Cuántas ¿cuántas? ¿Vas a ver el video? Pues gracias por ver el video? Ya estoy muchísimo mejor. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí.